10 de la mañana, 26 minutos, volvieron los mexicanos. Claro, porque para agradecer a la gente la gran cantidad de mensajes, nos llenaron de fotografías, de todo tipo de artículos y cosas. Mucho sombrero mexicano que volvió a aparecer, le queda precioso. Exacto. Eugenio, a ver si podemos entrar, mirá, a ver si podemos entrar a esta foto sobre todo. Uy, Villa Rodríguez. De Villa, Fiesta del Agua y del Vino en la revista Estelar. A ver si podemos tomar acá. Mirá que lindo. ¿Ven esos dos? Sí. El de rojo es de Vargas, el de amarillo es el querido flaco Omar Gutiérrez, que está pasando por un quebranto de salud y que queremos que se reponga pronto. Mandamos un abrazo grande. Esta de la Gua y del Vino en la parroquia Rodríguez. Exactamente. Y muestra que iba ese niñito acá. A ver. El niñito rubio, ese es Tegaldo. Lo teníamos... Hacía el sorteo, hacía el sorteo. En el que metía la mano en la cajita. Claro, ahí va a tener el primerísimo plano de Danilo Tegaldo, chiquito. ¿Con qué te pasa? Miren, 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 miren. Ahí va a ser. Nacido era ahí, Tegaldo. ¿Qué va a estar? Ahí, ahí arriba, ahí. Mirá. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por todas las comunicaciones. Mañana gran programa, gran con todo lo que ustedes nos han mandado. Porque la verdad hemos tenido la posibilidad de ver esas fotografías maravillosas. Pero el cierre de hoy es a puro tango. Pero, a ver, el tango tiene esa cosa de nostalgiosa. Pero cuando está realizado por nuevos valores tangueros, como tenemos la posibilidad de disfrutar. Y van a disfrutar ustedes el próximo 26 de agosto, 20.30 en Sala Zabala Muniz. Ahí tenemos a Estefanía Melonio presentando su primer disco. ¿Es así, Estefanía? Así es. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Vamos a tener el gusto de presentar nuestro primer disco este domingo, 20.30, en la Sala Zabala Muniz. Muy bien. Aquí con el maestro Martín Delgado. Y también va a estar el trío del maestro Álvaro Gopián. E invitados especiales como Julio Frade y el queridísimo Ledo Urrutia. Exactamente. Bueno, mandamos un saludo para todos ellos. Y a ustedes los invitamos el 26 a las 20.30 en Sala Zabala Muniz. Entradas en venta por Ticantel para acompañar a Estefanía Melonio. Cierre tanguero y mañana prepárense un programa especial. No me lo pierdo. Mañana no se lo puede perder. No, no, no. De arriba, gente. Nos vemos mañana. Chao. 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 Tu vida, gotas de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quedé tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores. Me quieres, me quieres más. No me sigas, ni me llames, ni me llames. ¡Gracias!